... 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 Están ya las jugadoras de ambos conjuntos del Dufi Logroño y Galileo Festo, totalmente confirmadas por parte del FC Barcelona B. Atención, con tres jugadoras campeonas del mundo de la selección española sub-20 en el once titular son las siguientes. En portugués, Medi Muñoz y la compañía Martina Fernández, luego la campeona del mundo sub-20 Ari Mingueta, luego el mundo sub-20, luego la campeona del mundo sub-20, también la compañía Martina Fernández, luego el equipo del futbolismo, el equipo de Juli, el equipo de María Ferrer, usted la borde de la otra campeona de la sub-20 también en el once titular, Ari Sánchez y Ola Baradet. En el partido para posibles cambios, al lado del míster Oscar Vélez estarán las siguientes jugadoras, Laura, Berta, Laia, Nina Pou, Ari, Judith y Noal. Por parte del conjunto visitante del conjunto de La Rioja, el dos Loroño forman con Andrea en portería y le acompañan Batu, Paula Andújar, Amari, Holgao, García como capitana, Martela, Anderín, Leandra, Paula Moreno, ex del español, Aisha y Ría. En el banquillo para los siguientes cambios estarán Ramita, Raquel Cosa, Ida, Básila, Lorena y Marta. La árbitra del partido, la señorita Zoya González Vargas, de la delegación de Andalucía. Gracias. 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 Gracias.